¡Ey! ¿Qué onda, amigos extremos? ¡Bienvenidos a otro episodio de Extreme Kids Live! Mi nombre es Vale. Y yo soy Chuy. Y el día de hoy, Vale, tenemos un super programa. ¡Estoy bien emocionado! Yo también, Chuy. Pero para comentar, tenemos que presionar el botón. A ver, dos manos al centro. ¿Listos? Estamos en vivo en 3, 2, 1... ¡Hola, amigos! Hoy vamos a aprender sobre la luz... ...y la oscuridad. Descubramos qué es la luz y qué es la oscuridad. El sol es una fuente de luz. Y gracias al sol podemos ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Porque su luz ilumina todo. El foco... ¡Ay, no! ¡Ese no! El foco es un objeto que utilizamos para iluminar un cuarto cuando está oscuro y ya no hay sol. Si la luz del foco no estuviera, cualquier cuarto sería muy, pero muy, pero muy oscuro. Esta es mi mano. Y si te fijas bien, la luz está pegando en mi mano. Y donde no pega, hay oscuridad. ¡Una sombra! Gracias a este truco, puedo crear... Un conejo... Un perro... ¡Puf, puf, 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 puf! ¡Y un pájaro! Estos fueron algunos ejemplos de luz y obscuridad. Jesús dice que tú y yo somos una luz. Somos una luz porque Jesús vive en tu corazón y mi corazón. Y gracias a que Jesús es bueno, tú y yo somos buenos. Entonces, si soy una luz, gracias a Jesús debo de iluminar toda la oscuridad. ¡Ay no! ¡La oscuridad! La oscuridad son todos tus amiguitos que no conocen de Jesús. Ellos no conocen la luz de Jesús. Nosotros no debemos de comportarnos como las personas que están en la oscuridad. Porque la luz está en ti y en mí. Bueno, mejor vamos a ver unos ejemplos. Si soy luz, ¿obedezco a mis papás? ¡Sí! ¡Muy bien! Si soy luz, ¿le pego a mis amiguitos? ¡No! ¡Muy bien! Si soy luz, ¿debo amar a los demás? ¡Sí! ¡Muy bien! Y recuerda, amiguito, tú y yo somos luz y como hijos de Dios, debemos portarnos bien. Bueno, ¡bye! Salta, salta, salta. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Muy bien, bonito! ¡Muy bien, bonito! ¡Branca, brinca! ¡Branca, brinca! ¡Eso, brinca, brinca! ¡Uuu! ¡Mira, mira cómo le hace! ¡Eso! ¡Ya se va a acabar, ya se va a acabar! ¡Listo! ¡Ay, te cansaste! ¿Ya podemos beber? Sí, ahorita. Oye, ¿te cansaste? Sí. ¡Ay, yo también! ¿Esto qué hicimos? Bailamos y cantamos. Estábamos adorando a Dios. Y también lo adoramos compartiendo juguetes. ¿Te acuerdas qué le diste a un niño a tú la otra vez? Un tren. Un tren. ¿Te acuerdas que lo vimos en la calle? Un tren grande. Un tren grande. Lo vimos en la calle y nos bajamos a regalarle, ¿verdad? Sí. Sí, mi amor. También cuando amas a tus amiguitos es otra forma de adorar a Dios. Sí. Cuando obedeces a tus papás también. Cuando leemos la Biblia. ¿Ok? ¿Entonces cómo adoramos a Dios? ¿Bailando? Bailando y cantando. ¿Cantando? ¿De qué más? Compartiendo juguetes a los niños. ¡Muy bien, mi amor! ¡Sí! Oye, ¿qué te parece? ¿Si vemos una película? ¿Sí? ¡Oh, vamos! Oye, pero primero te voy a hacer una plancha. ¿Qué vas a hacer tú? ¡Oh, vamos! ¡Hey! ¿Qué onda, amigos extremos? ¿Y qué onda, Ani? ¿Qué crees? Que el día de hoy te traje un regalito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Bueno, son... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 regalitos. ¡Te traje unas flores! ¡Gracias! Pero espera, espera, espera. Te quiero contar algo. ¿Y por qué estas flores son tan especiales y tan hermosas? ¿Quieres saber por qué? Espérate, no las tocas. ¿Quieres saber por qué? ¡Sí! Porque estas flores no son de de veras. Me vas a comprar otras. ¡Pero no! Pero lo padre de estas, Ani, es que nunca se van a marchitar. ¡Nunca jamás en la vida se van a marchitar! ¡Nunca! ¡Mira! ¡Bonitas! ¿Qué? Se están marchitando, Valeria. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Están perfectas. ¿De qué hablas? ¡Oh! ¿Qué? Pero me dijeron... Me mintieron en la tienda. Me dijeron que no se iban a marchitar, Ani. ¡Eres una mentirosa como Chuy! ¡No, no, no! Ani, Ani, Ani. No, no, no. Te prometo que te compro otras, ¿ok? Ok. Pero, ya que estamos viendo esto, ¿te puedo contar algo? ¿Sí? Ok. ¿Sabías que tú y yo y nuestros amigos extremos fuimos creados para alabar a Dios en todo momento? ¡Sí! Sí, en todo momento, en cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada día, cada año, cada segundo que estemos vivos, nosotros tenemos que adorar a Dios. ¡Wow! Sí. Pero, no lo hacemos. No lo hacemos casi siempre. No lo hacemos en todo momento. Pero, deberemos de hacerlo. Porque, ¿sabes qué pasa cuando no adoramos a Dios? ¡Nos hacemos flores! 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 Ani, no, no, no. Ani, nos marchitamos como estas flores que están marchitando en todos los pisos. ¡Nos marchitamos! Pero, cuando tú y yo adoramos a Dios en todo momento, ¿sabes qué pasa? ¡Nos hacemos flores! ¡Nos hacemos flores! No, Ani. Regresamos a la vida. Ani, repite después de mi. Regresamos. Regresamos. A la vida. Hace una flor. Ani. Ani. Yo. Bueno. ¡Nos hacemos flores! ¡Nos hacemos flores! Amigos Extremos, recuerda que en todo momento tenemos que adorar a Dios porque Él es el Rey de reyes y Él se merece toda adoración y toda gloria y toda honra en todo lo que hagamos. Ok, ahora si quieres dos flores, quiero hacer unas... ¡Quiero hacer unas flores! ¡Dos voy a hacer unas flores! ¡Una flores! Hmm... En la mañana no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, es mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la espera o en la calle No existe un hogar donde me acompañes Quiero que todos conozcan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Y cada día dar de adoración Amor tan perfecto, un poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, es mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás Amor tan perfecto, poder tan inmenso Siento tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiarás del fin De todo mal me librarás Hola, amigos extremos El día de hoy estamos bien emocionados Porque estamos aprendiendo algo súper chido Que debemos de darle a nuestra adoración a Dios Toda nuestra adoración Entonces, el día de hoy tengo conmigo a David Y a Victoria ¡Hola! ¡Hola! Y vamos a recalcar el versículo que nos aprendimos el día de hoy Pero no me acuerdo cómo va No sé si ustedes se acuerden Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, men ¡Sí! Y luego decía algo así como Mateo ¡Seis catorce! ¡Ah! ¡Súper bien! ¡Tú sí sabes! Machín Entonces, como estamos hablando de la adoración Y nosotros somos la creación de Dios Somos los que debemos de rendir la adoración Entonces, como... ¿De qué manera podemos adorar a Dios? Eh... Orando y leyendo su Biblia ¡Claro! Cantando y bailando ¡Ay, sí! Y estas cosas las hacemos nosotros con nuestro cuerpo Entonces, nos vamos a dibujar a nosotros mismos Voy a dibujar una niña como Victoria y un niño como David Entonces, tú puedes ponerle tu pelo, tus ojos, como tú quieras Pero, vamos a dibujar ¿Listos? ¡Listos! ¡Woohoo! Entonces, para comenzar, vamos a dibujar una U Así Y dejen un poquito de espacio arriba y también abajo Porque abajo va el cuerpo y arriba va como que el pelito Y yo voy a dibujar dos U's porque voy a dibujar de este lado la niña Y de este lado el niño Pero, pues, en tu casa dibujas uno solo, no importa Para el pelo de la niña voy a dibujar A ver, Victoria Como una S para acá Nomás que es una S como al revés Y luego otra para acá Y para el niño voy a dibujar así como unos zig zag hacia el lado Ahora, a la niña, desde el punto donde quedó esta... Como este puntito, te vas hacia arriba dejando un poco de espacio Y vas a jalar hacia acá Y luego bajas Lo puedes dejar derechito Si tienes el pelo chino, puedes hacerle chinos Como tú quieras Y al niño, ahora le vamos a hacer por aquí Uno, dos, tres, hacia un lado Continuamos, pero hacemos como que unos más grandes hacia acá Ahora, a los dos les vamos a dar orejitas Uno, dos Entonces, vas a dibujar como una C Y luego otra C al revés A la altura de sus orejitas Le ponemos ahora sí dos círculos O dos os Ahora, dentro de ese círculo que ya hicieron Van a hacer otro círculo Y esta va a ser como que el contorno de la pupila Ahora, van a dibujar un puntito pequeño adentro del círculo Si quieren que esté volteando hacia arriba Pues lo ponen hacia arriba o hacia abajo Por ejemplo, a Victoria la voy a poner volteando hacia David Entonces, los dos puntitos van como que pegados a David Y David va a estar viendo a Victoria Entonces, van pegaditos por acá Ya que los coloreemos Vamos a colorear así adentro del color de sus ojos, ¿no? Pero lo voy a colorear de una vez para que no se vea tan rarito Pero igual les conviene como no rellenarlo Porque lo pueden rellenar después del color de ojos que quieran Vamos a dibujarle la nariz La nariz es bien sencilla Es como una N Pero sin el palito así chiquito Y luego, para la sonrisa Es al revés Una U Ustedes le pueden poner pecas Le pueden poner lunares Si tienen como que algo que los identifica Pues adelante Ahora, vamos a cerrar el pelito de la niña Simplemente vamos a hacer una raya para acá Y una raya para arriba Como una L acostada Y luego hacemos lo mismo de este lado Ahora, vamos a hacer el cuerpo Entonces, para el cuerpo Vamos Estos van a ser como figuras de palito Pero con un poquito más de cuerpo Entonces, está sencillo Sacamos Una línea para acá Otra línea para acá Y otra para acá Es igual para el niño y la niña Ahora, parece un vestidito No te preocupes David No es un vestido Es la camisa Entonces, ¿quieres ponerte falda? O pantalón O short ¿Qué quieres ponerte? Falda Falda Ok, super Entonces, vamos a sacar dos rayitas Para acá chiquitas Y luego conectamos esas dos rayitas De lado a lado Y para el niño Haz de cuenta que Para el short Le vamos a sacar Una raya para acá Otra raya para acá Igual Pero aquí en medio Les vamos a hacer una... Como una V al revés Así Para hacer el short Si te equivocas amigo No te preocupes Cuando lo pintes Todos esos detallitos Ni se van a notar Ahora para las piernas Vamos a sacar dos palitos Hacia abajo Para cada pierna Así como un rectángulo sin cerrar Y luego vamos a hacer Como... Pues un redondito hacia acá En las partes solamente de afuera Aquí adentro no Hacemos una raya recta Hasta donde... Hasta topar con la pierna Y luego la vamos a conectar Hacia arriba, mira Nuestros amiguitos no tienen brazos Entonces, vamos a darles brazos Vamos a hacer lo mismo como las piernas Nada más les vamos a sacar Dos palitos como en ángulo Ahora, esto es nada más Para aprender a hacer el monito Después Ustedes En casa pueden Ponerlos Con las manitas Hacia arriba O... Saludando Como ustedes quieran Pueden poner los bracitos Saltando O corriendo Exacto Leyendo su biblia Bailando Cantando Ah, ya veas mi prueba Ya con nuestros brazos así Vamos a sacar el dedito gordo Entonces el dedito gordo lo va a hacer como una jota al revés Una montañita Y lo hacemos en los dos brazos Entonces voy a hacerlo acá el niño y la niña Hasta ahorita ya llevamos los deditos Pero nos faltan otros más Entonces vamos a hacer aquí donde terminaron el dedito gordo Le van a sacar una curvita Así, mira Hagan de cuenta que eso viene siendo como esta parte Esta curvita Entonces, aquí vamos a sacar ahora sí Uno Dos Tres Cuatro deditos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ¡Perfecto! Y acá de este lado Uno Dos Tres Cuatro Se le cayó un dedito Se le cayó ¡Ya! ¡Ah, mi dedo! A ver, vamos a enseñarle a nuestros amigos extremos nuestro dibujo ¡Tarán! Ahora vamos a poder pintar nuestro dibujo Y vamos a dar color Sí, vamos a darle color a nuestro dibujo Y color a la vida Porque nuestros monitos saben adorar a Dios ¿Cómo dijimos que va el versículo? Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Amén Mateo 6 14 Entonces, vamos a seguir adorando a Dios Y dándole color a la vida ¿Va? ¡Y listo! ¡Ya terminamos! ¡Lo logramos! Miren amiguitos, estos son nuestros super dibujos Esperemos que les hayan quedado tan chido Como a Victoria y a David Les quedaron bien padres Pero debemos recordar sobre todo ¿Cuál es el versículo? Tuyo es el poder y la gloria por siempre Amén ¡Woohoo! Entonces, amigos, nos la pasamos increíble Esperamos que se la haya pasado bien padre Y que ya estén sus super dibujos ¡Woohoo! ¡Woohoo! Este fue mi dibujo de la vida ¡Woohoo! 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 Entonces, nos vemos, amigos Síganos en todas nuestras redes sociales ¿Cuáles son? Extreme.kids en Instagram Y en Facebook, Extreme Kids Ahí los esperamos Y esperamos que se la pasen super chido ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sigan adorando a Jesús! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Lean la Biblia! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale, ha llegado el momento de... ¿Sabes de qué? De... Mi parte favorita De todo el tiempo ¡Oh! ¡De la frase del día! Sí, la frase del día ¡Sí! Pero para la frase es donde... A ver, se me olvidó qué es la frase La frase es donde decimos que vamos a comer No, 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 otra vez No, no vamos a comer nada todavía A ver, vamos a comer, otra vez, otra vez, otra vez ¡Dale, dale! ¿Listo? Sí Una, dos, tres ¡Vale! Ha llegado el momento de hacer la frase del día de hoy ¡Así es, Chuy! Y es donde tenemos... Dos reglas ¡Dos reglas! Perdón, Lela Es que... Dos reglas muy sencillas Regla número uno Es que ustedes en casa deben de repetir la frase con nosotros Así es Y regla número dos Es que no solo repiten la frase con nosotros Pero también van a repetir las mímicas del día Bueno, les voy a enseñar la frase del día La frase del día es... ¿Cuál era? Choto ¿Qué? ¡Oh! Sí, sí, sí ¿Gato? No, no sé qué era Ok Siempre Siempre Adoraré Adoraré Adiós Adiós Así es, Chuy Siempre adoraré a Dios Sí, ok Y ahora las mímicas Sí, las mímicas Las mímicas son Siempre Siempre Adoraré Adoraré Adiós Adiós Claro que sí En inglés Es Espera, déjalo Lo pienso Ok, ya, ya, ya En inglés es I will always I will always Worship Worship God God Muy bien A ver, otra vez Ok, ok, ok Sí Una, dos, tres I will always Worship God Muy bien Abram y Lot Vivían juntos Pero cuando sus familias Comenzaron a crecer Se separaron Lot se fue a vivir A una ciudad Muy mala Llamada Sodoma Dios vio que la maldad En Sodoma y Gomorra Era muy grande Y decidió destruirla Con fuego y azufre Que cayeron del cielo Pero antes de destruirla Dios quiso salvar a Lot Y a su familia Que vivían en la ciudad De Sodoma Dios mandó a dos ángeles Para salvar a Lot Y a su familia Los hombres de Sodoma Eran muy malvados Y querían lastimar A los ángeles Trataban de tumbar La puerta De la casa de Lot Los ángeles Eran muy poderosos Y dejaron ciegos A los hombres malos Y ellos huyeron Muy asustados Lot y su familia Escaparon de Sodoma Y Gomorra Y la destrucción Comenzó Bolas de fuego Cayeron del cielo Destruyendo Toda la ciudad Y nadie Sobrevivió Mientras Lot Y su esposa Escapaban Dios les mandó No mirar atrás Pero la esposa De Lot Amaba la ciudad Y miró Para atrás Y en ese momento Se transformó En una estatua De sal Lot Y sus hijas Escaparon Y vivieron En la tierra De Soar ¿Qué onda amigos? Hemos llegado A mi parte favorita Chuy ¿Sabes cuál es? La adoración Así es Vale Y hoy Hemos aprendido La importancia De adorar a Dios Y sabes Podemos tener Un buen día O un mal día Pero Siempre es importante Darle adoración A Dios En todo momento Así es Chuy Entonces Amigos ¿Por qué no me acompañas En este día A darle gracias a Dios Y adorarlo En todo momento ¿Sale? Entonces cierra tus ojos Y no te desconcentres Y repite después de mí Señor Jesús Señor Jesús Te damos tantas gracias Te damos tantas gracias Por tu salvación Por tu salvación Gracias porque tú tienes Todo bajo control Gracias porque tú tienes Todo bajo control Señor Señor Yo te pido Yo te pido Que tú me ayudes Que tú me ayudes A enfocarme en ti A enfocarme en ti En todo momento En todo momento Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar En cualquier situación En cualquier situación Buena o mala Buena o mala Te glorificamos Te glorificamos Y te exaltamos Y te exaltamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y todos mis amigos extremos Y Chuy dijo Amén Amén Te doy mi vida y canción Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños Y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y corazón Completamente tú y yo soy Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños Y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y corazón Completamente tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Puedo darme a los demás Mis riquezas Mi riqueza es repartir Mi riqueza es repartir Pero tú buscas algo más Que te adore solo a ti Todo lo que quieres es mi corazón Te doy mi vida y canción Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños Y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños Y mi voz Mi alegría y corazón Te doy mis sueños Y mi voz Oh mi alegría y corazón Y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Frente a ti Aquí estoy Oh mi Dios Y yo soy Aquí estoy Te doy mi vida y canción, te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón, completamente tuyo soy Te doy mi vida y canción, te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón, completamente tuyo soy Aquí estoy Aquí estoy Ahora sí amigos, este es el final de nuestro día Muchas gracias por acompañarnos Y no te olvides, nos vemos aquí mismo la semana que entra en ¡Extreme Kids Live!